Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero geólogo Siris de León. Miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Pero ante todo, un líder reformista comprometido con la sociedad dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el expresidente del Senado de la República, el ministro técnico de la Presidencia, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Ramón Albuquerque. Y como siempre, en su sección Aero Línea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy, con nuestra primera sección, Aero Línea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aero Línea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aero Línea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Estos son los tiempos en que tu familia dominicana te das cuenta de quienes son los líderes que en la sociedad dominicana te defienden. Se preocupan por ti, por tu crisis económica, que en crecimiento en esta administración del Partido de la Liberación Dominicana, bajo la presidencia del licenciado Danilo Medina Sánchez, el empobrecimiento crece. La crisis económica se hace sentir más grande y también hay una montaña en crecimiento, de pesimismo, de amargura, de una intranquilidad económica en los hogares dominicanos que cada día asusta a la madre dominicana, a la madre sortera, al jefe de familia, cuando no le puede dar las necesidades a sus hijos, a la familia, porque el dinero no le da como consecuencia de que los que ganan un suerdo, hoy se lo llevan los impuestos y la carestía de todo. En estos tiempos en que la sociedad dominicana necesita voces que los representen, que los defiendan, vemos en el partidarismo político de oposición un silencio irresponsable, un silencio cuando vemos que en vez de patrocinar, que vuelva el empleo, que pueda haber una puerta que abra el empleo en la República Dominicana para que cada día más dominicanos puedan tener el trabajo honrado, que le produzca el dinero de su casa, de su comida y de sus necesidades. Vemos a un partido revolucionario dominicano con un Miguel Vargas Maldonado que no le interesa defender a los pobres, defender a la clase media, defender que se pare esta crisis económica, ni siquiera se pronuncia ni con la corrupción, ni tampoco con el desempleo, ni con la carestía. Pero también hay un partido reformista social cristiano, cristiano callado, que no defiende al pueblo dominicano que sufre hoy una crisis económica y que tienen que aparecer líderes como Ciri de León, reformistas, así, hombres así, a defender al pueblo bajo su liderazgo, porque el reformismo se calla. ¿A dónde están las fuerzas minoritarias que son tan importantes en la democracia? En silencio, no hacen oposición, oposición legítima, que en democracia y en libertad sus voces son importantes. Hoy, familia dominicana, pueblo dominicano en general, tiene que darte cuenta quiénes somos los que salimos a defenderte, sin temor al poder, solo comprometido contigo, pueblo dominicano. Hoy le decimos a la administración que hay un pesimismo creciente, que hay una mortificación creciente dentro de los hogares dominicanos y que hay que ayudar a la familia dominicana en vez de crearle más impuestos y de anunciar ya que van a aumentar el ITEBI, alimentos esenciales de la vida nacional. No es posible esa política, esa fábrica de impuestos, que ya no la soportamos. Ya no es posible que la administración con un presidente como Danilo Medina Sánchez no puede entender que se necesita la eficiencia en el gobierno peledeísta para llevar a cabo un buen gobierno. Hoy la familia dominicana está diciéndole no a una política económica criminal que empobrece a todos, a la clase pobre, a la clase media empobrecida y a los ricos. Ojalá que el primero de todos, el presidente constitucional de la República se dé cuenta que él tiene la oportunidad de cambiar todo esto porque no podemos renunciar al optimismo aunque no están imponiendo sus decisiones dentro del poder político el pesimismo a todo lo largo y ancho de la República. Reflexionemos dominicanas y dominicanos en tiempo en que el primero de todos se tiene que convertir en el gran líder de la nación y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será un líder que defiende a mayorías, el ingeniero geólogo Osiris de León. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero geólogo Osiris de León miembro de la Academia de Ciencia de la República Dominicana y un destacado líder reformista que respeta y resparda a una mayoría del pueblo dominicano que tiene hoy un sufrimiento económico en crecimiento Ingeniero geólogo Osiris de León nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es el impacto que tiene para usted el significado el cierre de una institución como Falcon Bridge 42 años participando en el desarrollo de la República Dominicana produciendo níquer en la provincia de Monseñor Noer y aportándole precisamente a tres provincias un aporte económico importante desde Bonao, La Vega y Cotuí ¿Qué podría usted decirnos? Saludos don Guillermo, saludos a todo el país Gracias sinceras por permitirme esta conversación con usted y con todo el pueblo dominicano Le diría que este problema que tenemos ahora en Bonao y que ha motivado que la empresa minera Falcon Bridge que tal y como usted señala tiene 42 años produciendo ferroníquel en la zona de Bonao esto representa un tremendo impacto negativo sobre toda la comunidad que ha estado dependiendo por muchos años de esta empresa que se ha convertido en el eje principal y en el motor económico de la provincia de Monseñor Noel cuando usted habla de Falcon Bridge está hablando de una empresa donde trabajan entre empleados, contratistas y temporeros alrededor de 2.500 personas pero de cada una de esas personas dependen 4, 5, 6 personas lo que quiere decir que al final del día Don Guillermo, estamos hablando de 15 o de 20.000 personas que quedan afectadas en un momento donde el presidente de la república Danilo Medina está tratando de reducir el desempleo y multiplicar las fuentes de empleo a todo lo largo y ancho del país estamos hablando de una empresa que gasta una parte importante de su presupuesto en el mercado de la provincia de Monseñor Noel lo cual afecta de manera directa ese mercado pero estamos hablando de una empresa que es socia del gobierno dominicano en un 50% y ese gobierno dominicano recibe la mitad de los beneficios de una empresa que tiene capacidad para producir y exportar hasta 75 millones de libras de níquel lo cual le convierte a Don Guillermo en el noveno productor mundial de níquel lo que quiere decir que no estamos hablando de una empresa cualquiera es una empresa que cuando se menciona su nombre a nivel mundial se menciona a la república dominicana se menciona al gobierno como socio se menciona a la provincia de Monseñor Noel como la provincia donde está enclavada esta empresa que extrae ferroníquel del subsuelo estamos hablando Don Guillermo de una empresa que puede exportar cuando los precios del níquel están cotizados en valores razonables mil, mil doscientos y en algunos casos hasta mil quinientos millones de dólares en un año esto quiere decir que es una de las principales empresas generadoras de divisas y en términos de la estabilidad macroeconómica en la república dominicana es un puntal importante el gobierno siempre trata de atraer la inversión extranjera y esa inversión extranjera cuando llega acá sobre todo en el área minera y puede producir bienes que son exportados a los mercados internacionales se convierte en generador de divisas siempre hemos hablado Don Guillermo que tenemos un déficit en nuestra balanza comercial que tenemos un déficit en la balanza de pagos y cuando hablamos de estos déficits y de repente una empresa tan importante como Falcon Bridge cierra sus operaciones se cae la generación de divisas en la república dominicana por eso el gobierno dominicano tras escuchar el anuncio de la empresa de que va a cerrar las operaciones está preocupado como preocupado está el comercio en Bonao como preocupado están los trabajadores en Bonao como preocupados están todos aquellos ciudadanos que durante muchos años han hecho vida económica vinculada a esta empresa yo creo que esta decisión que ha tomado la Cámara de Diputados de declarar la zona de Loma de Miranda como área protegida deberá ser ponderada en su justa dimensión por el Poder Ejecutivo y por toda la sociedad dominicana porque si bien es cierto que todos estamos comprometidos con la protección y con el respeto del medio ambiente también estamos comprometidos Don Guillermo con el respeto del Estado de Derecho una empresa minera que tiene una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo y avalada tres veces por el Poder Legislativo en función de lo que es la ley minera 146 vigente que dice que las concesiones de explotación minera son contratos de adhesión con el Estado y que son válidas por 75 años y le dice a usted esa misma ley en su artículo 7 que la explotación minera tendrá prioridad por encima de cualquier otro uso del terreno lo que quiere decir que el legislador debe considerar que hay una ley minera 146 que hay una ley ambiental 6400 y debe tratar de compatibilizar sus decisiones con esas leyes pero debe también para declarar una área protegida consultar con el Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio defina el polígono que se va a proteger para que haga un inventario de flora, fauna, suelos y aguas que ameritan una protección y en este caso Don Guillermo eso no se ha hecho pero tampoco se ha consultado con el Ministerio de Industria y Comercio que es la institución rectora de la Dirección General de Minería que es quien tiene que administrar las concesiones mineras que han sido otorgadas por el Poder Ejecutivo tampoco se ha esperado a que el Presidente de la República nombre los principales funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y usted sabe que hace apenas un mes que el Congreso Nacional aprobó la ley que hoy denominamos 100-2013 que es la ley que promueve la actividad minera en la República Dominicana creando el Ministerio de Energía y Minas y en consecuencia hay un choque hay una contradicción entre esta nueva disposición y aquella que se promulgó recientemente señor miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana que espera usted de esa reunión del Presidente Constitucional de la República el licenciado Danilo Medina Sánchez con los ejecutivos de la Falcon Bridge mañana lunes el Presidente de la República Danilo Medina que es un hombre que escucha un hombre abierto al diálogo ha aceptado reunirse mañana lunes con los trabajadores de Falcon Bridge y con algunos de los ejecutivos de la empresa buscando una salida a este problema el Presidente es un hombre de conciliación es un hombre de concertación y quiere escuchar a todas las partes que están envueltas en este nuevo problema que hoy día mantiene en shock a la provincia de Monseñor Noel y mantiene en shock a una parte importante del gobierno central creo que el gobierno dominicano está haciendo todos los esfuerzos y va a hacer Danilo Medina todos los esfuerzos que estén a su alcance para poder buscar un punto de equilibrio entre esta empresa los trabajadores y los congresistas que han estado planteando la posibilidad de que la zona de Miranda sea declarada área protegida en consecuencia el día de mañana es importante para la provincia de Monseñor Noel es importante para los trabajadores es importante para la empresa y es importante para toda esa gente que está dando seguimiento detallado a la actividad minera en la República Dominicana creo que el gobierno dominicano pondrá sobre la mesa todas sus buenas intenciones y de seguro que Danilo Medina que hasta ahora ha demostrado ser un presidente conciliador concertador que busca respuesta encontrará mañana lunes una respuesta para que esta empresa pueda reconsiderar esa decisión que afecta a la provincia de Monseñor Noel que afecta al comercio de Monseñor Noel que afecta a las divisas de la República Dominicana y que afecta al propio gobierno que es socio en un 50% de los beneficios de esta explotación ¿Usted cree que se puede reconsiderar lo de Loma Miranda? creo que sí creo que el Ministerio de Medio Ambiente creo que el Ministerio de Industria y Comercio creo que la Dirección General de Minería y creo que el gobierno central además de el poder ejecutivo pueden sentarse a la mesa definir los aspectos importantes que hay que proteger de hecho la empresa le ha comunicado varias veces al gobierno central y al país que está en disposición de ceder más del 80% del área que ellos tienen en Miranda para que sea área protegida pero que el área que ellos han categorizado como de alta ley mineral debe ser explotada dentro de un esquema de sostenibilidad ambiental bajo la supervisión estricta del Ministerio de Medio Ambiente porque recuerde que las reservas de níquel que ellos tienen en Loma Ortega y en Loma Caribe son de baja ley y que necesitan visto los bajos precios del níquel en los mercados internacionales que apenas está en 6.10 6.15 y 6.20 dólares por libra necesita un mineral de alta ley para mezclarlo con el mineral de baja ley y tener una ley promedio que les permita tener una operación que esté por encima del punto de corte y ese punto de corte es importante para que el gobierno no pierda dinero la empresa no pierda dinero los trabajadores no pierdan dinero creo que es importantísimo es fundamental y mi sugerencia a la empresa al gobierno central y al congreso es sentarse y ojalá que esta reunión que el presidente de la república va a tener mañana lunes con los ejecutivos de la empresa y con los trabajadores de la empresa sea la puerta que nos conduzca a todos a una salida razonable que beneficie a todos sin perjudicar a nadie ingeniero geólogo Siris de León ahora pasando a un sufrimiento económico en crecimiento en los hogares dominicanos la crisis económica su visión y el impacto que tienen todas estas decisiones en la vida económica de la nación que diría usted Don Guillermo le diría que me preocupa la creciente crisis económica por la cual atraviesa el pueblo dominicano la gente se queja cada día de que hay incremento en los precios de los alimentos que hay incremento en los precios de los medicamentos que hay incrementos en los precios de los combustibles que hay incremento en la facturación eléctrica fíjese usted Don Guillermo que en esta semana hasta los precios de los periódicos de circulación nacional han subido y esto mortifica preocupa a la gente y es necesario que el presidente de la república Danilo Medina se siente con su gabinete a tomar medidas que permitan controlar esta inflación que está deteriorando en gran medida la imagen del gobierno usted sabe bien que la imagen del presidente Danilo Medina se mantiene alta su popularidad se mantiene alta pero la de él como presidente el pueblo le ve a él como un hombre comprometido con la solución de los problemas básicos del pueblo dominicano sin embargo no ve así a su equipo económico ve a un ministro de economía planificación y desarrollo que en lugar de estar resolviendo problemas al país le está creando problemas y escuche usted don Guillermo como recientemente el ministro de salud pública habló de aumentar los salarios y en los cuerpos armados se habló de aumentar los salarios y de repente nos encontramos con una declaración de ese ministro de economía planificación y desarrollo mire aquí como dice temo no hay posibilidad de aumento general de salario y creo don Guillermo que esto es una provocación al gobierno es una provocación al presidente de la república es una provocación al ministerio de salud pública mire como los médicos han tenido que salir a una huelga reclamando aumento salarial mire como se está hablando ya de la posibilidad de una huelga general reclamando mejores condiciones de vida mire usted como el sector laboral en su conjunto ha salido a respaldar a los trabajadores de Falcon Bridge porque quieren que en lugar de que se reduzcan las plazas laborales lo que quiere es que se multiplique entonces el presidente tiene que trabajar en ese sentido y usted ve también que por el lado de los cuerpos armados hay mucha queja porque el caso de Paya no quedó claro en términos de la investigación judicial pero para mucha gente hubo mucho dinero de por medio que llegó a cuerpos uniformados que deben estar para velar por el cuidado por la protección de la sociedad dominicana en cambio están velando por el enriquecimiento personal esas situaciones están preocupando al pueblo dominicano y están deteriorando la imagen del gobierno si bien es cierto que Danilo Medina en lo personal hace un esfuerzo extraordinario por dirigir un buen gobierno tiene un equipo a su alrededor sobre todo los que ya tienen 13 años en la administración pública porque tenían 12 años con León Fernández esa gente no está ayudando a Danilo esa gente no está ayudando al pueblo dominicano esa gente se está ayudando a sí mismo y creo que eso mortifica al pueblo dominicano y el presidente deberá tomar decisiones en el menor plazo posible en el entendido de que ese gabinete económico que tiene no responde al interés del pueblo ni al interés del presidente le está haciendo más daño que bien al pueblo dominicano y al gobierno y en algún momento tendrá que producir un cambio profundo como es posible que tengamos un gobernador del banco central que ha estado ahí los 13 años de gobierno del partido de la liberación dominicana y no se producen cambios cuando la política económica no se corresponde con lo que el pueblo espera él ha hablado de que la tasa de cambio está en 42.65 y que eso es un gran logro de su gestión y usted sabe bien don Guillermo que cuando la tasa de cambio en República Dominicana supera el 40 por uno eso dispara los precios sobre todo nosotros tenemos que importar la mayoría de los insumos que requerimos para la alimentación entonces si estamos importando materia prima y eso lo hacemos con divisas y se nos van a caer las divisas por el lado de la exportación de minerales y por el otro lado hay una mala gestión dentro del banco central eso afecta la imagen del gobierno central usted no cree que incide dramáticamente en la administración el presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina presidente del partido de la liberación dominicana y que permitiera durante 12 años que se quedaran en el poder en la función pública los mismos miembros del comité político y del comité central del PLD y que con muchos de ellos la gran mayoría continúan en el poder que diría usted eso es así don Guillermo y para certificar que eso es así mire que el presidente de la república tiene que tratar de manejarse con el mayor equilibrio para poder soportar las presiones que desde fuera del gobierno ejerce Leonel Fernández ex presidente de la república mire como se va a Puerto Plata y dice que el león está en la calle mire como se va a New York y comienza ya a decir que va a hacer todo lo necesario para mantenerse activo en el escenario político cuando lo que debió haber hecho desde el principio fue ayudar a Danilo Medina pero además pedirle perdón al pueblo dominicano por haber firmado un contrato como el de la barrigol que engaña al pueblo dominicano y que le transfería casi 20 mil millones de dólares que le corresponden al pueblo se lo pasaba la barrigol y esas cosas no deben permitirse en la sociedad dominicana creo que si la justicia actuara con el nivel de transparencia que el pueblo dominicano espera leónel Fernández estaría hoy día en un proceso judicial en los tribunales ordinarios de la república explicando como es posible que gente que estuvo a su lado en sus 12 años de gobierno y que llegó revestido de indigencia hoy día están revestidos de la máxima riqueza y pueden competir con cualquier empresario nacional o extranjero creo que leónel Fernández le está haciendo mucho daño al gobierno de Danilo Medina le está haciendo mucho daño al país y en algún momento Danilo Medina tendrá que establecer reglas de juego claras para evitar esa interferencia que hace leónel Fernández a través de un equipo económico que inclusive le está boicoteando las plantas eléctricas para que Danilo no resuelva el problema eléctrico y le está boicoteando otras áreas de la administración pública para que Danilo vea su gestión empañada con usted no podemos dejar de aprovechar la ocasión como un líder reformista preguntarle su opinión sobre el Tribunal Superior Electoral y su papel en la democracia dominicana de hoy mire don Guillermo el papel de cualquier tribunal es administrar de forma correcta el instrumento legal que le ha sido entregado en este caso estamos hablando de un tribunal superior electoral que tiene que administrar de forma clara diáfana transparente equilibrada la ley electoral sin embargo la sociedad tiene una percepción distinta a esa entiende la sociedad y así lo reflejan las encuestas hay más de un 80% de la población que no confía en las decisiones al tribunal electoral porque ha visto que en cada caso se ha actuado más con apego a la directriz política de Leonel Fernández que con apego a la directriz de la ley electoral y creemos que eso es pecaminoso porque no es elegante que estemos actuando con esa parcialidad política y con razón cuando usted revisa los miembros del tribunal electoral se encuentra con algunos que son miembros conocidos del comité central del partido de la liberación dominicana usted tiene ahí a Hernández Peguero que fue fiscal del distrito nacional y que es una de las personas del equipo de Leonel Fernández usted tiene ahí a John Guiliani conocido miembro del partido de la liberación dominicana y usted tiene ahí a Marino Mendoza que si bien es cierto que es miembro del partido revolucionario dominicano responde a las directrices del amigo y hermano Miguel Vargas pero la gente ve a Miguel Vargas más cerca de Leonel Fernández que de Hipólito Mejía que es su compañero de partido y la gente entiende que ahí hay algo que no está bien claro en términos de lo que es la directriz de un partido político y en consecuencia como es un tribunal colegiado el presidente Mariano Rodríguez tiene que acogerse a las directrices de la mayoría aunque en algunas ocasiones tenga que emitir un voto disidente lo cierto don Guillermo es que la gente en la sociedad dominicana no está confiando en las decisiones del tribunal electoral ha visto decisiones en contra del partido revolucionario independiente el PRI tratando de mantener ese partido dividido y ha visto decisiones en contra del partido reformista social cristiano tratando de mantener ese partido dividido y debilitado y creo que eso no le hace bien a la democracia eso no le hace bien al mismo tribunal superior electoral no le hace bien al pueblo dominicano y ojalá que este tribunal reconsidere muchas de sus decisiones y entienda que se debe a la ley electoral que se debe al pueblo dominicano que se debe a la transparencia se debe a la equidad se debe a un principio de correcta administración de la ley electoral y eso no es lo que ha hecho hasta el presente don Guillermo ingeniero geólogo Siris de León con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional y también del interés de la familia dominicana pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse del pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación mi exhortación don Guillermo sería al honorable señor presidente de la república Danilo Medina un hombre bueno un hombre noble un hombre que trata de hacer lo mejor para su país que vea la crisis económica por la cual atraviesa el pueblo dominicano que vea que todo el tiempo están subiendo los medicamentos están subiendo los alimentos están subiendo el precio del combustible están subiendo la facturación eléctrica y que todo eso está creando mucho malestar en el pueblo dominicano que vea a militares que están enriqueciéndose permanentemente con actividades ilícitas y que de algún modo eso tiene que ser enfrentado por el poder ejecutivo que vea funcionarios de su equipo económico que en lugar de responder al interés del pueblo dominicano están respondiendo al interés de Leónel Fernández y que busque una forma de resolver estos problemas porque están deteriorando y empañando la imagen de un gobierno que podría ser la respuesta a muchos de los problemas de la sociedad dominicana don Guillermo Ingeniero Geólogo Siris de León muchas veces tiene que ser una costumbre su presencia en Aeromundo para venir a defender al pueblo dominicano para venir a hacer oposición para venir a hacer lo que otros no hacen como dentro del partido revolucionario dominicano que un Miguel Vargas Maldonado se niega a hacer oposición para estar en silencio y sin defender ni siquiera al pueblo perdeísta le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición Don Guillermo siempre estaré eternamente agradecido de usted que me ha permitido compartir con el pueblo dominicano esta tribuna del pluralismo y del pueblo dominicano siempre estará disponible amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el ingeniero geólogo Siris de León miembro del consejo de directores de la Academia de Ciencia de la República Dominicana y un destacado líder reformista comprometido con la sociedad dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ex presidente del Senado de la República ex secretario técnico de la presidencia ex presidente del partido revolucionario dominicano el ingeniero Ramón Albuquerque el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Albuquerque ex presidente del Senado de la República el ministro técnico de la presidencia ex presidente del partido revolucionario dominicano pero ante todo un líder PRDista comprometido con la defensa del pueblo dominicano don Ramón Albuquerque nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría que usted nos analizara brevemente la crisis económica de la familia dominicana lo que usted interpreta que le está pasando a la madre dominicana a la madre sortera al jefe de familia a los obreros a los profesionales a dominicanas y dominicanos que vivimos en este país que podría usted decir muchas gracias don Guillermo Gómez esta es una pregunta que nos permite decir no lo que nosotros sentimos y pensamos solamente sino lo que uno percibe y siente en las calles en los barrios donde quiera que uno va en los supermercados en los hospitales todo subiendo las medicinas los combustibles que tienen como casi dos dólares por el por encima del precio real que tienen incluso en promedio en Estados Unidos el precio de las comidas del arroz de los aceites pero también de la medicina del transporte del telecable de todos los bienes que la gente necesita para vivir entonces cuando uno lo compara con la promesa del presidente Danilo Medina Sánchez de que iba a mejorar en el primer año las condiciones de vida de este pueblo porque él sabe que el PLD le metió en las costillas al pueblo dominicano me permite usar ese término 205 mil millones de pesos de déficit de un déficit debido al derroche y al saqueo y que recibió también una economía adolorida maltrecha que iba en retroceso de parte del presidente corrupto que hoy se pasea por el mundo como un líder nacional cuando en realidad debería estar en las cárceles él recibió una economía que iba desplomándose y el presidente Danilo Medina sabe que ya cumplió un año que heredó esos 12 de esos 8 años de mal manejo y él le ha agregado un año más la situación es de tal magnitud que yo venía de la vega y junto a quienes me acompañaban decidimos a ir contando la cantidad de negocios y cuántos han se quebrado don Guillermo usted no va a creer que deben haber quebrado el 40% de los paradores y los negocios que había de la vega acá eso es escandaloso eso es insostenible y entonces el presidente que prometió crear 100 mil nuevos empleos no ha podido crear más de 36 o 37 en datos muy generosos porque en verdad no han estas políticas económicas no han cambiado nada él mantiene los mismos funcionarios con los mismos métodos de trabajo las mismas políticas públicas entonces este gobierno ha sido una calamidad para el país y el presidente que aparece muy bien valorado en esas encuestas Gallup sabe muy bien que al lado de esos números que le dan a él un porcentaje verdaderamente alto porque bueno porque no se está haciendo oposición política Miguel Vargas Maldonado tiene un pacto con Leonel Fernández para no hacer oposición política en 1900 en el 2008 cuando siendo nosotros presidente del partido cuando el presidente de facto del PRD hizo ese pacto hizo ese acuerdo desmovilizó acuarteló el PRD y desde entonces aquí no se hace oposición política y el gobierno entonces no tiene una fuerza que lo impulse que lo obligue a cambiar que le obligue a hacer la cosa en favor del pueblo de las madres desesperadas de la gente que no encuentra que comer que dice y sabe y siente que no hay un peso en la calle y esa situación ha traído en el país que hay una desesperanza y entonces hay unos funcionarios como temisto clemontaz mi buen amigo temisto clemontaz multimillonario al igual que el gobernador del banco central multimillonario al igual que todos ellos francisco garcía todo multimillonario que entonces le están haciendo la contra a los anuncios que hace el presidente oiga esto el presidente dijo que los salarios son bajísimos imitando a lula cuando digo en brasil que los salarios no podían ser y que eso entonces reduce la capacidad de consumo y la capacidad de venta y por tanto reduce la dinámica de la economía entonces temisto clemontaz dijo que lo que el presidente dijo de los aumentos a los médicos a los policías a los guardias a los maestros que eso no se puede hoy entonces hacia donde vamos y el presidente que también lee las encuestas como decíamos ahorita sabe que al lado de esa alta popularidad que se le supone a él por las razones que explicamos de cada 100 dominicanos 90 dicen que este gobierno lo que hace es aumentar impuestos y encarecer el costo de la vida pero 70 dice también que le está yendo muy mal y que el futuro luce peor entonces una situación así no es que yo quiera presentar nada como lúgubre ni sombrío no es que hay que decir la verdad este gobierno se está convirtiendo cada vez más en un fracaso con decirle que nosotros el frente agropecuario del PRD le lleva los números al presidente en sus visitas semanales que ha ofrecido como 3.400 3.300 millones pero solo ha entregado como 700 720 y entonces en los lugares donde él ha ido él cree que tiene una popularidad muy en alto y la gente se está convenciendo que le han tomado el pelo que se han burlado de ello y eso agrava la situación ese gobernador del Banco Central yo no me explico después de hacerse multimillonario y todo esto ahora le toma el pelo al pueblo dominicano también porque él se está ofanando de haber podido reducir la tasa de cambio de que con un gran logro económico de 45 que estaba cerca de 45 por un tiempecito de que lo bajó a 42.6 pero a costa de que de haber sacado haber reducido las reservas del Banco Central en unos 150 millones de dólares entonces yo me lamento hasta yo quiero que la economía del país mejore yo quiero que la gente no pase hambre yo quiero que la gente de mi Simón Bolívar del Capotillo la gente de Villamella la gente de Monteplata de Sabana Grande de Boyá de Gonzalo del norte del sur y el este mejoren su situación pero la verdad es que este gobierno sigue con las mismas políticas económicas con los mismos funcionarios corruptos ineficaces que se han saqueado el país y el presidente Danilo Medina se está convirtiendo en más de lo mismo o peor de lo que había y esto tenemos que decírselo responsablemente en esta tribuna de la verdad que usted conduce para bien de la democracia dominicana Don Ramón Don Ramón Alburquerque en estos tiempos en que hay un pesimismo que hay que combatir en el país un pesimismo en crecimiento que espera usted del presidente para parar el pesimismo para darle optimismo al pueblo dominicano en tiempo en que el desempleo crece y todo se encarece yo pienso que el presidente Danilo Medina debe agarrar el toro por los cuerdos lo primero es cambiar ese tren de funcionarios porque tienen 13 años y todo ha sido un desastre porque se ha comprobado con número del foro económico mundial de la CEPAL de todos pero el presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina que es el presidente del partido de la liberación dominicana de acuerdo a nuestra fuente no quiere que se hagan cambios en la administración bueno y entonces el presidente Danilo Medina Sánchez no puede dejar que la gente perciba que él es un presidente títere él tiene que enfrentar a ese presidente corrupto si quiere hacer la diferencia si no él va a pasar a ser el sustentador de la impunidad que construyó cuidadosamente Leonel Fernández para entonces hacer hoy lo que está haciendo pavoneándose por el mundo entero abriendo sucursales de la fundación global y en una serie de cosas que no lo tiene ni Clinton que es el presidente de la potencia fue el presidente de la potencia mundial y que todavía tiene una popularidad que avala el sostenimiento en el poder de Barack Obama entonces el presidente Danilo Medina Sánchez tiene que zapatearse como dice el pueblo romper esos vínculos con este estafador de la política dominicana pero además poner los sectores a producir este país lo está importando todo este país además no tiene con los salarios que tiene no puede construir un mercado que dinamice la economía este país no puede seguir con esos combustibles a esos niveles en que está no puede seguir pagando tantos impuestos no es posible eso porque la economía así lo determina todos esos organismos del foro económico mundial y todo han dicho que el crecimiento económico no le llega a la clase media ni a los pobres porque los salarios son tan bajos que esta gente apenas alcanza para comer apenas recibe para poder vivir entonces el crecimiento se ha limitado a los grandes grupos de poder el crecimiento solo está beneficiando a los funcionarios del gobierno que se han enriquecido todo y han nacido como una nueva generación como una nueva dinastía económica y por eso se le llama la corporación económico política que fabrica los robos y asaltos del poder por eso dice que ganan siendo el partido el PRD con todos sus problemas en las elecciones pasadas le llevó 200 mil votos entonces que quiere esto decir que aquí se impone un cambio político aquí hay que hacer una oposición política responsable y de ahí viene el gran crimen que está cometiendo Miguel Vargas Maldonado con secuestrar la capacidad de análisis del PRD y con no hacer oposición política para cambiar estas políticas económicas de hambre de miseria y entonces de corrupción porque que es lo que la gente dice en la calle que el PLD y esto lo está repitiendo también el presidente Danilo Medina Sánchez empobrece cada día más al pueblo para comprar lo barato cuando vienen las elecciones comprándole la conciencia a esa pobre gente Don Ramón Alburquerque entonces no hay esperanza para combatir la corrupción pública y privada de los 12 años de esa administración del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina claro que sí en el PRD y en el seno del pueblo hay líderes y hay fuerzas que están ahí vivas y que vamos a tomar y la estamos tomando las decisiones porque es que aquí no se puede seguir tolerando lo que está ocurriendo mire cuando yo hablo de Leonel Fernández Reina yo no quiero decir nada de una persona eso no es personal pero es que ese señor junto al comité político del PLD llegaron en 1996 en las peores condiciones económicas porque ninguno de ellos jamás en su vida habían estado en el poder siempre al lado de Bosch primero del PRD luego del Bosch en una oposición y con la edad que tienen ellos jamás en la vida se habían puesto un traje de ningún valor ni un vehículo ni nada entonces hemos llegado a extremos y a unas circunstancias y situaciones don Guillermo que esto da vergüenza entonces ya uno tiene que tomar decisiones yo estoy entre los hombres y yo sé que usted lo ha estado hace tiempo que no quiere que su país colapse con esta crisis eléctrica que se demuestra que no hay capacidad para enfrentarla colapse ante la criminalidad colapse ante tantas cosas y entonces uno ver que el dinero que el pueblo necesita para la medicina para enviar sus hijos a la escuela para enfrentar esta soberana escasez hambre y miseria que hay en las calles cosas como esta yo traje aquí una revista muy prestigiosa en sociedad del periódico hoy esta revista presenta la vicepresidenta a quien admiro como ciudadana y al ver uno esta imagen tan elegante uno se olvida de cualquier cosa pero si usted lo analiza usted se da cuenta que en sus dedos hay unos brillantes unos anillos de brillantes y de perlas Mikimoto que valen 100 mil dólares cada uno que ella tiene puesto sin mencionar las telas y los lienzos más de 20 millones de pesos en joya nada más y como a mi no me gusta hablar por hablar yo exhorto a que quienes nos están viendo y escuchando en el internet vayan y vean todas estas cosas porque allí está fíjese aquí hay les voy a poner aquí tenemos perfectamente esta foto déjenme organizársela mejor para que nuestros amigos puedan verla más fácilmente a ver si se puede ver así si nuestro camarógrafo puede enfocar en la mano donde está ese diamante ese anillo con los brillantes esa perla son esas perlas Mikimoto aquel genial japonés que a principio del siglo pasado empezó a cultivarla y hoy son de las más caras del mundo cualquier joya de esas pasa de los 100 mil dólares pero si fuera esa sola yo les voy a colocar a poner otras más hagámoslo con calma para que el pueblo objetivice donde está su dinero como donde va a pasar el dinero que causa tanta hambre mire este anillo de brillantes y este también estos aretes ojalá nuestro camarógrafo pudiera ponerlo usted se va a las casas de París esa que usted puede ver con unos vidrios a prueba de bala usted se para adelante pero nunca puede entrar porque esto es por cita usted tiene que llamar y si es conocido le dan una cita para que usted vaya a ver y entonces aquí está el prendedor en todas estas joyas hay más de 20 millones de pesos don Guillermo no llora esto llora la presencia de Dios para que venga a redimir a un pueblo de un grupo de una dinastía de una corporación de unos asaltantes que se están comiendo la economía y saqueándola yo creo que sí ¿y quién era ella entonces cuando llegó al poder? no tiene derecho no ganaba mil pesos como ayudante de la consultoría jurídica de el poder ejecutivo es que así es si se la regaló todas esas joyas su esposo pues que lo diga porque es que cuando usted es funcionario público usted no puede saltar de la extrema pobreza a la extrema riqueza sin dar explicaciones porque usted no ha tenido industria no ha tenido empresa no ningún jeque le ha hecho un regalo de cinco mil millones usted no ha tenido herencias y entonces ese dinero ¿de dónde viene? de las costillas y del hambre del pueblo dominicano y de eso es que debemos convencer al pueblo aquí tiene que haber un cambio político pero yo también invito a los hombres y mujeres que entienden que esto hace un daño mortal a la democracia dominicana pero que además esto es anticristiano y esto es anti-humano a ponerse de pie y empezar a hablar nunca más que ahora las voces responsables eran tan necesarias para hacer una oposición política respetuosa pero exigente nada de cosas oeses ni de cosas que falten a la moral y a la ética que las familias exigen pero que exija respeto al pueblo dominicano eso no puede ser una sola persona exhibiendo 20 millones de pesos evidentemente como no hay ninguna explicación yo no tengo otra razón para decir que esto no puede ser porque ese es el dinero del pueblo en el cuerpo de una persona que era una por diosera y no nos conocemos todos aquí pero así mismo como esto ocurre con cada uno de esos altos funcionarios de esos miembros del comité político por eso ante su pregunta de cómo el presidente puede reiniciar la dinámica y la recuperación de la economía en favor del pueblo deshaciéndote deshaciéndose de estos funcionarios corruptos de esta gavilla que fue al poder a robarse toda la riqueza que el pueblo produce cada año y por eso lo de la cementera en los haitices por eso estaban de acuerdo en explotar loma Miranda aunque se hunda toda la ecología del país por eso regalaron barrigol esa es la verdad don Guillermo de todas maneras ingeniero Ramón Alburquerque la doctora Margarita Cedeño de Fernández vicepresidenta de la república una dirigente del partido de la liberación dominicana tiene disponible de esta tribuna también para venir a explicar a decirle al país eso que usted está mencionando sus joyas es decir producto de que nosotros no dudamos de la señora Margarita Cedeño de Fernández es una dama para nosotros prestigiosa pero es una dirigente política y ella tiene la obligación de rendirle cuenta al pueblo dominicano esto lo decimos porque así como usted tiene la libertad aquí en Aeromundo de venir a hacer estas explicaciones y presentársela al país le abrimos las puertas también a la vicepresidenta de la república dirigente del PLD pero ante toda una dominicana política que tiene que rendir cuentas yo sé que toda dama es vanidosa todos los seres humanos no lo somos y que mujer no quiere tener una joya pero cuando se habla de joyas como esta 20 millones que se pueden probar y que también las informaciones que tiene que tenemos y que usted puede tener como puede tener cualquier dominicano medianamente bien enterado y bien informado se sabe hasta donde se compraron porque eso es así entonces no se puede burlar tanto a un pueblo y tan descaradamente como está haciéndolo el PLD y este gobierno Ingeniero Ramón Alurquerque con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo yo voy a hacer simplemente tres exhortaciones primero si Miguel Vargas quiere ser dirigente político y presidente del PRD que se lo gane en una convención y segundo que haga oposición política porque hasta ahora es lo que es un aliado del gobierno secuestrando el partido de oposición haciéndole un daño irreparable a la democracia dominicana y el pueblo antes que amarlo lo va a rechazar profundamente y cada día más la segunda exhortación al presidente es que mejore la calidad de vida del pueblo dominicano que él lo prometió y que si él quiere ser diferente al corrupto leonel fernández él puede mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano con todo lo que hemos dicho aquí él podría hacerlo y la tercera exhortación es que aumente desde ya los salarios que es su compromiso a los guardias a los policías a los maestros y a los médicos que una economía no puede salir de esta recesión con gente ganando salarios que apenas dan para el desayuno y un poquito de merienda el hambre que se está pasando en este país señor presidente usted debe enterarse mejor es atroz por eso esta encuesta que lo valoran a usted también dice que de cada 100 90 entienden que usted lo que sabe es aumentar impuestos y encarecer la vida y 70 dicen que su presente es malo y su futuro es peor presidente cambie este desastre que usted lo heredó pero lo está empeorando y eso es y agradecerle a usted esta oportunidad que esto es un escenario de expresión democrática libre que usted debe seguir garantizándole con su trabajo al pueblo dominicano ingeniero Ramón Alurquerque usted aquí en Aeromundo tendrá siempre muchas oportunidades hay que hacer oposición y usted es uno de nuestros líderes que hace oposición para defender a mayorías y Aeromundo siempre lo tendrá disponible para que venga a hacerlo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el ingeniero Ramón Alurquerque un destacado líder PRDista que ha ocupado la presidencia del Senado de la República que ha sido ministro técnico de la presidencia y presidente del partido revolucionario dominicano quien ha sido nuestro segundo personaje de la semana y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente queremos decirle aquí hoy en Aeromundo que si nadie se lo ha dicho a todo lo largo y ancho de la República toda la sociedad de todos los niveles está pasando por una etapa de pesimismo por la situación económica pero ese pesimismo se está manifestando en los hogares de los pobres en los hogares de la clase media que se empobrece más que en todos los lugares ese pesimismo es por el encarecimiento de todo señor presidente ese pesimismo es porque un día se anuncia que le van a aumentar a los médicos a los profesores a los militares a los policías y también el gobierno va a aumentar en el gobierno como el más grande empleador del país que ha sustituido al sector privado le va a aumentar los sueldos y de repente dicen no va a haber aumento de salario es decir frente a los que ganan un peso con su trabajo honrado el dinero no le da y no hay forma de enfrentar los nuevos impuestos y no hay forma de enfrentar la carestía de todo ese pesimismo señor presidente solo uno lo puede parar y ese es usted como primer mandatario de la nación y un dominicano que hasta el día de hoy ha llegado al palacio nacional y ha dado demostraciones y da demostraciones que escucha la voz del pueblo señor presidente hay a todo lo largo y ancho de la república un pesimismo que hay que parar ojalá que usted lo haga señor presidente hay que recordar nuestros medios escritos de la prensa diaria para saber lo que está diciendo los medios gente de bonao y obreros quieren evitar cierre de la mina se refieren a Farcon Bridge gobernante recibirá el lunes a los ejecutivos de la minera Farcon Bridge eso es importante presidente hay que oírlo hay que oír al pueblo hay que analizarle debidamente todo lo de Loma Miranda ante el país empleado de Farcondo protestan frente al congreso cese de operaciones hablan del sufrimiento económico de la provincia Monseñor Noel y otras el cierre de Farcon Bridge angustia bonao eso es verdad angustia colectiva en bonao por cierre de Farcon Bridge no se puede negar paro de médicos fue total en hospitales de sal pública y del instituto dominicano de seguro social en primer día de convocatoria de la huerga una huerga porque le prometieron aumento de salario y ahora le dicen que no médicos paralizan hospitales por mejores sueldos enfermeras se unen a la huerga de los médicos roban en 18 meses 118 millones a camiones de bancos y a mensajeros eso es preocupante señor presidente decapitan hombre y entra en cabeza en funda con mucha frecuencia está pasando eso y nadie dice nada nadie explica qué está pasando quiénes son los responsables la industria del sicariato experimenta auge en república dominicana eso hay que pararlo y eren de bala a embarazada y a su hermano así está la criminalidad y la delincuencia una preocupación grande esto presidente aplicarán en enero impuestos pospuestos de la reforma fiscal van a aumentar el ITEBI de un 8 a un 11% al azúcar al café a los aceites y al chocolate eso no lo soporta señor presidente el pueblo dominicano la gente que agarra un sueldo y que no le da esto podría ser una gran provocación a un pueblo que le da generosamente lo valora a usted solo a usted como el mejor la asociación de banco ve impuestos al ahorro desincentiva y es discriminante falta de circulante se refleja en los números del banco central ese banco central ese gobernador multimillonario Héctor Valdealviso que cree que el pueblo come con estadística con números ahora la falta del circulante se está reflejando Estados Unidos estudios de situación política de república dominicana grupos de presión han estado viniendo a la república dominicana el impuesto a los intereses no surte los efectos deseados pues que lo quiten ¿por qué no podemos quitar impuestos? informe destaca en república dominicana baja el desempeño de la política presupuestar una realidad combustibles en república dominicana entre lo más caro del mundo eso no es posible un anuncio que llama la atención incluyen bonos por mil quinientos millones de dólares en el nuevo presupuesto es decir más endeudamiento sería bueno una explicación más detallada justicia independiente y prensa libre son clave para que la sociedad funcione en democracia lo dice un experto señor presidente esas son parte de las noticias que están en nuestros medios y que preocupan a la familia dominicana pero volvemos a repetirle presidente hay una montaña en crecimiento de pesimismo y usted y yo y la mayoría del pueblo dominicano no podemos renunciar al optimismo pero para ello necesitamos la eficiencia de su gobierno de su gobierno peledeísta que usted es muy bien valorado y su gobierno su aparato luce malo porque no le resuelve no ayuda a presentar alternativas de solución a lo que usted ha prometido mejorarnos la calidad de vida a todos ojalá que lo logre señor presidente en tiempo en que siga creciendo y nos sigan amenazando con que se aumente el desempleo en la república dominicana con la quiebra de empresas de todos los niveles muchas gracias y nos gustaría que usted y yo y todos reflexionemos en tiempo en que necesitamos poner la locomotora del desarrollo de este país a producir en favor de las grandes mayorías muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la república en un momento en que hay que parar el pesimismo muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere de la república Aeromundo